San el sol Por la linda llanura Bajo el cielo de limpio cristal Luce el bello amatista del roble Y el malinche de rojo coral Qué bonita se ve la colina Más parece una perla del mar Que engarzada en la pampa brudía Una sombra viniera a portar Pampa, pampa, te vio el sabanero Y ya nunca te puede olvidar En el sur puto se escapa ligero Atrás del fiero ovillo puntual No hay rubra en la tarde brudía Y el contorno se mira sangrar Hay maripas que truenen lejanas Y la pampa se vuelve inmortal Hay maripas que truenen lejanas Y la pampa se vuelve inmortal Y la pampa se vuelve inmortal Hay maripas que truenen lejanas Pampa, pampa del versadero Y ya nunca te puede olvidar En su potro Se escapa ligero Tras el fiel de un ovillo puntal Luego viene la tarde brevía Y el contorno se mira sangrar Hay marimbas que truenan lejanas Y la pampa se vuelve inmortal Hay marimbas que truenan lejanas Y la pampa se vuelve inmortal Sale el sol Por la linda Chandura La pampa se vuelve inmortal